Hace apenas algunas horas aquí en Bernal Oeste, en el cruce de Misiones y 175 bis, cuando este efectivo de la policía que trabaja en Avellaneda llegó hasta esta esquina. Aquí supuestamente una mujer había pedido el viaje, el servicio de Uber. Cuando el hombre llegó no encontró a la mujer, pero encontró a dos hombres jóvenes que le dijeron que eran primos de ella, que eran ellos los que iban a hacer el viaje. Y a partir de ese momento se dio cuenta el efectivo de la policía que algo no iba bien. Hubo una amenaza de parte de estas dos personas, que estaban armadas en principio al menos con un arma tumbera, con un arma de fabricación casera, y el efectivo de la policía que tenía su arma reglamentaria forcejeó con ellos y abrió fuego. Los vecinos hablan de siete disparos al menos, y como consecuencia de ese tiroteo, muere en el acto uno de los dos delincuentes, uno de los dos hombres que trataron de robar el auto. 18 años apenas, murió prácticamente en el acto, y el otro corrió por la calle Misiones, y hasta el momento no pudieron dar con él, pero creen que vive en el barrio, creen que son delincuentes que viven realmente muy cerquita del lugar donde llevaron adelante este intento de robar un Uber, de robar el auto de un chofer de Uber, que claro, no sabían ellos, estaba en este caso conducido por un efectivo de la policía bonaerense. Atención con este dato que nos acaban de acercar. Hace unos días nada más, el 23 de septiembre, hubo una situación calcada a 200 metros de este lugar. Una persona llega con el servicio de Uber en un Ford Focus, en ese momento se encuentra con una situación muy parecida a la de este efectivo de la policía bonaerense, con personas que no eran las que correspondían con el usuario de la aplicación. En ese caso consiguen llevar adelante el robo, se suben al auto los delincuentes, hacen unos 300 metros, pierden el control del vehículo y vuelcan. Pero fíjense, una semana de diferencia, apenas unos días de diferencia, en tres cuadras de diferencia también, la misma modalidad dos veces. Hacerse pasar por usuarios de Uber y una vez que el vehículo llega, tratar de llevar adelante el robo. Uno de esos se vio frustrado porque volcaron el auto en la fuga. El otro, el último que estamos contando, ocurrido hace apenas algunas horas porque el conductor era un efectivo de la policía bonaerense y repelió el intento de ataque a los tiros matando a uno de los delincuentes. Gracias por ver el video.